Bueno, vamos a iniciar con esta charla de la evolución de la faringoplastía. Básicamente es un resumen de lo que es cada técnica. Obviamente no podemos resolver los problemas siempre pensando igual. Y eso es básicamente porque durante mucho tiempo la única técnica que existía era el agulopalato-faringoplastía, OPP, y que se sigue todavía haciendo en muchos lugares. Y obviamente ya habíamos comentado, cada paciente es diferente. Cada paciente te va a pedir algo diferente y los tres tienen el mismo diagnóstico, síndrome de amniacortivo del sueño. Entonces, hasta el 2002 se recomendaba el agulopalato-faringoplastía. ¿Por qué hasta el 2002? Porque fue la última vez que hice una, en el 2002. Básicamente es un recorte de amígdala, bueno, se quita la amígdala, algunas veces con y sin agulopalato-faringeo con el pilar posterior. Se recortaba el pilar posterior junto con el pilar anterior, se suturaban y se cortaba la ula. Así, indiscriminadamente. A todos los pacientes. Independientemente de qué tipo de obstrucción tenía, independiente de qué tipo de colapso, a todos los pacientes se les hacía eso. Y es una técnica realmente fácil. Todo paciente, todo doctor o torrino que sabe hacer amígdalas, pues realmente un óvulo palato-faringoplastía, pues no, no me hacía tan chiste. Y la verdad es que yo me aprecio de que en el R2, R3 hice mucho óvulo palato, me acuerdo allá en el Valentín, y presumía que hacía el óvulo palato. La verdad, pobres pacientes, no sé ni cómo les fue. Sé que a algunos les fue bien, a otros les fue super mal. Pero era lo que se hacía. ¿Roncaba? Sí. Vámonos. Sin el más mínimo análisis científico del paciente. Y pero así se hacía. O sea, yo preguntaba, yo veía los libros y así se hacía en ese entonces. Ahora ha cambiado un poco. Estas son una de las imágenes. De hecho, ese es uno de mis últimos pacientes que le hice eso. Aunque vean cómo, aunque se ve muy amplio, pues los resultados no son tan buenos. El paciente sigue teniendo muchos problemas. Otra técnica que yo recomendaba, y la usé hasta el 2017, fue el colgajo óvulo palatino. El colgajo óvulo palatino es una técnica que se diseñó para entrar como de recambio al óvulo palato-frenoplastia en los noventas. De hecho, junto con el láser, fue la única técnica en los noventas que se desarrolló para apnea y ronquido. El láser, que después quedó proscrita para la apnea y solamente se sugiere para ronquido primario, que es difícil de encontrar a esos pacientes. Y el colgajo óvulo palatino, que es básicamente hacer un colgajo en diamante o en espejo de la úvula. Se recorta la mucosa con todas las glándulas salivales y se sutura hacia arriba como una persiana. Gracias, Rafa. Qué amable. Vean cómo se hace un colgajo como que en espejo ahí. El problema es que nosotros creíamos que con eso iba a tener. Vean, se hace un recorte en el palato-faringio sin disecarlo. Y básicamente decíamos, súper bien, pero esto está en reposo. Cuando yo le decía al paciente, respira por la nariz, vean las fibras profundas del palato-faringio, que siguen haciendo su labor, vean cómo cierra y vean cómo el haber retirado ese tejido en un paladar vertical, que yo en ese entonces ni sabía que existía esa división de paladares, que ya el doctor Rigo nos explicó sobre los tres tipos de paladares, oblico, lateral y intermedio. Entonces, básicamente el paladar se alteraba bastante con el recorte y quedaba con una insuficiencia como ese paciente que lo pueden ver ahí. El paladar vertical, que es el que estoy comentando, es el que yo ni sabía que existía, que ahorita el doctor Rigo lo mencionó. El paladar vertical se ve en reposo cuando le pides al paciente que haga una consonante, o el punto K, fisiológico, y el paciente al decir ese consonante se ve el punto de máxima vibración. En algunos pacientes es de menos de un centímetro, en cada paladar intermedio, oblicuo, cuando es más de un centímetro y cuando es muy alto, como en ese paciente, y tiene aparte un déficit transverso en el paladar por respiración oral, por problemas nasales, por todo el déficit de la línea media que sabemos de los pacientes respiradores orales. Este paciente tiene un déficit transverso del paladar. El paciente tiene un paladar difícil de manejar y tiene un paladar que le decimos paladar vertical porque se cae el paladar y hace un defecto de obstrucción en el espacio retropalatal, que es el que hace que al paciente le vaya mal en la respiración. Bueno, si tú le cargas, o sea, le pegas a esa mucosa y le cargas con un colgajulo palatino a ese paciente, pues lo vas a empeorar. Entonces, una de las causas por las cuales dejé de hacer colgajulo palatino fue, era eso. Y en muchos lugares se sigue haciendo. Vean cómo, cuando no corriges un paladar vertical, la zona de obstrucción, espero que se vea el láser aquí. No era el láser de eso. Ok. Ahí está. Aquí, este es el paladar vertical. Vean cómo cae bastante porque no lo manejamos bien. Nos faltó poner suturas en el peristefelino. O sea, nosotros tuvimos unas suturas barbadas en este paciente. Se nos olvidó que el paladar vertical cae como por aquí y después hace una caída libre aquí. Y se obstruye todo el espacio retropalatal. Vean cómo el espacio retropalatal está comprometido en este paciente porque nos faltó levantar el espacio retropalatal. Y eso se podría haber corregido con otra técnica que se llama alianza o con una suspensión bridge, que es la última que se ha desarrollado, que básicamente desde el ámulus se pasa una sutura barbada hacia el peristefelino. Después se cambia el vector y después se hace con la otra sutura el cambio de vector así. Entonces, básicamente, con esa técnica pudiéramos haber corregido ese, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos faltó análisis anatómico del paladar. Entonces, hay que echarle ganas ahí todavía. La altura y simetría de las cúpulas, la inserción del palatofaringeo, que es muy importante, tenemos que medirlas. El espacio interpalatofaringeo entre los músculos palatofaringeos en algunos pacientes es de 3 centímetros, en unos 1.5. Pues imagínense si el paciente prequirúrgico tiene 1.5, nuestro enfoque debe ser ampliar el espacio interpalatofaringeo. Y es bien importante, porque si nosotros tenemos un espacio ya abierto prequirúrgico, nos tenemos que enfocar en el espacio retropalatal, porque es el que se está cerrando. El tamaño de la úvula también importa. Y el punto K que ya lo habíamos mencionado, vean, ese espacio es importantísimo. Pues la cirugía de sueño no es una urgencia, no es algo que se tiene que hacer. Esto nos llega muy seguido por recortes de paladar o de músculos sin tonizón, con el cobleitor, con el láser, con el cauterio, pues con lo que tengas ahí. Uvelectomía sin haberle quitado las amígdalas. Uvelectomía quitando las amígdalas sin haber manejado el músculo palatofaringeo. Se cierra, obviamente. Estenosis total por una úvulo palatofaringoplastía que le sangró al doctor. Y pues cuando te sangra, la verdad que no te importa nada sino parar el sangrado. Y el paciente cuando ya lo revisamos, nos dimos cuenta que ni candidato a la cirugía era porque el paciente tenía un cuello gigantesco y tenía un índice de masa corporal súper elevado. Entonces el paciente ni candidato era a la cirugía. Y lo metía en un óvulo palatofaringoplastía que obviamente con una apnea no tratada y severa tiene problemas hemorrágicos. O sea, ya todos los que manejamos sueños sabemos que los pacientes con problemas de apnea sustituida al sueño sin tratar y más severa, los pacientes tienen una tendencia a tener más problemas hemorrágicos. En lo vintage, o sea, en lo antiguo decían, los pacientes adultos sangran más, así te decían. ¿Vas a ser amígdolas de adultos? Sí, sangran más. Bueno, no es que sangren más. Hay más posibilidades que tienen apnea. El problema es que no lo sabíamos. Pero vamos niños, nos va súper bien. ¿En el adulto sangran más? Pues sí, porque al paciente ni le detectábamos que el paciente tenía apnea del sueño. Y si se fijan y hacen memoria de esos episodios horribles que nos han tocado a todos, de sangrados, de amígdalas en adulto, échale una memoria a la fisonomía y a la anatomía del pacientito. Y por lo general todos son pacientes que están medios anatómicamente como que de apnea. Y el problema es que lo programó un otorrino y se nos escapó que tenía apnea. Es un problema. A ese paciente le pasó lo mismo. Y el pobre cirugano, que es conocido mío, me dijo, Lugo, no había manera de parar el sangrado. Y cuando estás sangrando el paciente, ¿qué haces? Lo que sea necesario. El cauterio es como una espada láser y la sutura y las agujas y mojarle las patas y levantárselas y el cuello. Haces todo lo que sea para bajarle el sangrado. O sea, y después él empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar. Hasta que se le estenosó. Y esa es una tragedia, créanme. Pacientes estenosados es una tragedia. O niños pequeños que les quisieron hacer un manejo. Bueno, niños no tan pequeños y se les cerró. Entonces, tiempo de cambiar. Hay que pensar en las fengoplastias avanzadas. Dejar las húbolopalatogenoplastias para un lado. Irnos a ver qué se tiene que hacer. Preservar la función muscular. Reducir las complicaciones, los efectos secundarios. Que no duela. Porque puedes hacer la mejor cirugía del mundo. Le puedes bajar el ronquido. Le puedes bajar la apnea. Le quitas el CPAP. Si el paciente dice, es lo más doloroso de mi vida. Pues no te lo va a recomendar. Entonces hay que trabajar, como siempre he dicho, para el gremio. ¿Y qué es trabajar para el gremio? Que el paciente no le duela. Y pues tenemos herramientas para que no le duele al paciente. Si amputan una pierna a los pacientes y no les duele, ¿por qué les va a doler? Porque le hicieron una cirugía de faringe. Entonces, a tu anestesiólogo, antes de que se vaya, le dices, espérate, antes de que te vaya. El manejo analgésico del paciente posquirúrgico. Te toca a ellos. Ah, quieren 500 pesos más, 1000 pesos, 3000. Bueno, págaselos. Pero el manejo analgésico multimodal es importantísimo para este tipo de pacientes. Es decir, reducir la colapsibilidad, no andar corte y corte músculo y personalizar el manejo dependiendo de la obstrucción. Porque si nosotros estamos quejándonos que la UPP era para todos, desgraciadamente ahorita, si tú vas a un lugar donde solo hacen una técnica, pues ¿para qué hacen un dice? ¿Por qué voy a hacer una endoscopia de sueño? Si a todos le voy a hacer lo mismo. Eso es bien importante. Y esa es la evolución de la fringoplastía. Fugita en los 80 su PP. Vámonos. 10,000 modificaciones después de Fugita. 2,000. 1999. Un otorrino de Brasil. Se va a hacer una rotación a Florida con un doctor que hacía manejo de paladar, faringe. Aprendió algunas técnicas. De ahí, el doctor Michel Cajali tomó unas ideas para desarrollar una técnica en la cual se trabajaba el músculo paladar, faringe. En colapsos laterales. El primero en pensar en movilizar el músculo fue el doctor Cajali. La verdad que mi respeto. ¿Por qué? Porque el doctor empezó a operar lo que nuestros maestros nos decían que ni viéramos. Es más que ni tocáramos. Que ni respiráramos arriba del lecho amigdalino. Nosotros empezamos la cirugía de sueño donde otros terminan. Que es cuando terminamos la amigdalectomía, operamos el lecho amigdalino. Nosotros nos metemos el lecho amigdalino y separamos el músculo paladar faringeo del constrictor para movilizarlo. Esas son las técnicas actuales para movilizar la faringe. Y eso lo hizo el doctor Cajali. Lo reportó, buenos resultados, ha cambiado algo de las técnicas. Y sí, lo ha cambiado en seis ocasiones. Lleva seis versiones. Por eso en ocasiones, cuando yo veo cursos donde platican de la faringoplastia lateral y explican que es la 1, le digo, esa ya ni la hace Cajali. O sea, esa faringoplastia lateral ni el autor la hace ya. Y está en la versión 6, que prácticamente creo que es una de las... Bueno, es la última versión y sinceramente es la más replicable y es la que en lo personal he visto que tiene mejores resultados. Después, el doctor Kenny Pang y el doctor Tucker Wilson, en el 2007 reportan su técnica de esfintroplastía de expansión como una especie de réplica americana o, no sé, en inglés, de una técnica para fusión lateral, donde se desinsertaba el palato faringio y se enviaba hacia arriba basado en las técnicas del doctor Ticochea para cierre de paladar hendido. No sé si alguien esté aquí que reconozca o conozca ese nombre, un doctor uruguayo-colombiano que se hizo muy famoso en los ochentas porque hizo una técnica de reparación de paladar hendido con una técnica de orticochea, que es su apellido, disecando el músculo palato faringio y usándolo como puente para cerrar el paladar. O sea, el doctor Kenny Pang se inspiró en esa técnica para hacer una técnica que se llama esfintroplastía de expansión. Después, McKay, Stuart McKay, en Australia, desarrolló una UPP australiana, así le puso, pero lo importante de esa técnica fue que saca la grasa supratonsilar, esa que se infecta con los abscesos suprapiramidalinos que nos llegan a nosotros y que la amígdala se sale, bueno, le empuja la infección, le empuja la grasa infectada y saca la amígdala. Bueno, esa grasa arriba de la amígdala es un buen espacio y al sacar esa grasa supratonsilar, al disecarla a esa grasa, podemos ganar milímetros hasta un centímetro en porción lateral para poder lateralizar el músculo. Eso es lo bueno de la UPP australiana. El doctor Lee Fuse Lee de Taiwán desarrolla su recolocación de arco palato faringio que básicamente es los ángulos, hacerlos hacia un lado con unas suturas, es una técnica muy buena, muy padre. El doctor Mantovani, un doctor muy brillante que falleció el año pasado de un problema de corazón, que tuve el honor de conocerlo y discutir varios de sus conceptos y que el doctor Rigo ya habló de él, habló de la teoría del tubo coaxial, fue el primero, en base a que él era otro rigo plástico facial de la ciudad de Milán, basado en el lifting facial con los famosos hilos rusos o las suturas barbadas, se acuerdan que estuvieron de muy de moda y que después otra vez se repopularizaron. Bueno, la sutura barbada en ese entonces, el lifting por suspensión, era sin disecar el músculo. Entonces era jalar el músculo hacia atrás con todo lo que se llevaba. En algunos pacientes les va bien, a unos les va mal. Y él hizo la técnica de cortinas romanas, Roman blinds, que se parece a las cortinas como de que se ponen de adorno arriba en algunas casas. Y los resultados son buenos, con algunas variantes, pero fue el primero en utilizar las suturas barbadas. Eso es muy bueno. Y este año se cumplen 10 años de la técnica esa. Entonces, Mantovani menciona la presión de las hermanas y el Dr. Pichini unos años después en Forlí hace su modificación, le menciona BRP, Barber Reposition Feringoplasty, usando suturas barbadas con diferentes vectores y usa la V-Log, que es la que tenemos allá afuera. Me dio mucho gusto ver al de Covidien ahí porque es el que distribuye las suturas V-Log 2.0, que es la que utilizamos en la mayoría de las técnicas de suturas barbadas. Y después, en el 2018, el Dr. Mantovani y sus alumnos de Roma desarrollaban la alianza, que es una modificación muy parecida a la BRP, pero con un recorte de mucosa, una especie de triangulito en la mucosa para darle rigidez y poder corregir el ronquido residual. Porque qué pasaba con las primeras de suturas barbadas, es que corregía la apnea, pero como no tocaba la línea media, el flóter palatino seguía haciendo ruido y el paciente continuaba con ronquido residual. Y la verdad, tal vez en medicina pública no, pero en medicina privada, lo que te lleva a los pacientes es el ronquido. Y si tú no le quitas el ronquido al paciente, aunque tú le hayas bajado todos los índices de amnab y apnea al paciente, tienes un problema en el consultorio. Entonces, después de la alianza, la técnica más nueva es del Dr. Vikas Agrawal, que es de la India, y él menciona su Suspension Bridge, que es parecida a la alianza, pero sin el recorte de mucosa, y haciendo énfasis en tomar los pirestefalinos para aumentar el espacio retropalatal. Y la verdad que es una técnica muy padre, y muy buena, y la estamos usando básicamente todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir efectos secundarios, preservar la función muscular, resolver los problemas anatómicos y funcionales, y tener mejores resultados. Disecar, reposicionar, y remodelar. Eso es un curso de disección que hicimos en Madrid, este año de pandemia, con todas las restricciones que hay, nos fue bien. Y ahí es el grupo multidisciplinario, el odontólogo, los fellows de ese entonces del programa del diplomado, y los profesores, la anestesióloga, y los profesores del curso de alta especialidad. Entonces, vamos a disecar el músculo. Aquí estamos viendo cómo se diseca el músculo, poco a poco. La uvula está acá abajo, para que ustedes me entiendan. Vean cómo en este video que hicimos el doctor, Steve Amado y yo, hace bastante tiempo ya, en el 2014, estábamos demostrando cómo se separa el músculo y cómo se ve el cambio de fibras, del constrictor al palatofaringeo. Entonces, si ustedes ven ahí, en esa imagen, aquí, vean cómo las fibras del constrictor van en esta forma, y las fibras del palatofaringeo van en esta forma. Entonces, nosotros cuando usamos lupas, yo uso lupas para operar, y me va muy bien porque puedo ver el cambio, y veo exactamente el lugar donde puedo separar el músculo, sin tener sangrados, porque está separando los haces musculares. Y vean cómo lo podemos hacer hasta frío. Eso es algo muy padre, y se va muy bien. Aquí vemos cómo se hace la disección fría. Vean cómo se ve el cambio en las fibras musculares. La ógula sigue siendo ahí abajo. Y vean cómo se separa el músculo. Y en esa zona está una arteria tonsilar de la faringe ascendente, que tenemos que tener cuidado. Y si tienes bipolar, pues te vas con el bipolar, y puedes evitar sustitos que de repente aparecen cuando estamos haciendo estas técnicas. Y vean cómo movilizando el músculo, en vez de nada más tomarlo con una sutura y jalarlo, estamos haciendo una movilización del músculo para reacomodarlo. Algo que el doctor Andrew Yacono se ha hecho famoso a nivel mundial, porque repopularizó la famosa deep plane facelift. O sea, en vez de nada más jalar el músculo, diseca todos los músculos, él es más para poder tener unos mejores resultados y más naturales, porque está moviendo toda la capa muscular. Y si esta técnica, el doctor Matovani, se inspiró en el facelift, pues tenemos que también ver cómo evolucionó el facelift. Esta es una... Bueno, son diferentes faringoplastías las que estoy presentando, pero esa básicamente es una reposición. Vean cómo en la reposición, ya quitamos la amígdala, y estamos separando las fibras de arriba para abajo de manera horizontal, de manera perpendicular a las fibras musculares, porque si nosotros cortamos las fibras musculares de manera horizontal, ese músculo ya no va a volver a funcionar. Estamos debilitando el músculo, y debilitándolo no nos sirve. Necesitamos movilizarlo y que siga jalando para la remodelación faringea. Vean cómo hacemos un camino, por así decirlo, un caminito con el cauterio. Esa es una disección superficial, pero pues al fin de cuentas podemos movilizar el músculo, y con la punta de colorado podemos continuar haciendo la separación de las fibras con mucho cuidado. Si nos metemos al constrictor, pues vamos a tener sangrados, a tener dolor, y si rompemos el músculo, o atravesamos el músculo, pues no va a servir de nada el procedimiento. Entonces vean cómo, si perdemos un poco el campo, o nos vamos muy profundo, pues mira, ahí estamos acomodando el músculo para ver su nueva posición. Y pues se empezó a sangrar. De repente pasa. Pero bueno, se arregla. Estos son videos del Dr. Cajali. Las hicimos en Monterrey. Son cortesía de él. Él fue a operar a Monterrey hace unos años, a un curso. Excelente persona. Hicimos unas faringoplastías versión 6. Vean básicamente cómo él saca la amígdala, saca un buen nicho, un buen nicho de palatogloso, saca la grasa, expone el palatofaringio, vean cómo lo pinza, y con una tijera de manera fría, diseca el músculo. Él sí tiene un poquito de sangre fría y lo hace, ¿verdad? Pero vean cómo el músculo ya, él opera con microscopio, al principio, ahora opera con lupas, pero vean cómo diseca el músculo para movilizarlo. Al final, él hace una miotomía inferior, algo que yo no, no, no estoy muy de acuerdo en algunos colapsos faringios, pero bueno, vean cómo él está disecando las fibras profundas del palatofaringio. Para poder recolocarlo cuando se hace la faringoplastía lateral, que se va a hablar de ella más adelante, por eso no voy a ahondar mucho en ella. Aquí estamos haciendo una BRP, en lo cual estamos disecando el músculo, un caminito de cauterio para tener un poco mayor de seguridad, para empezar a separar las fibras del constrictor y del palatofaringio. Esas puntas verdes salen muy temblorinas, así que mejor le recomiendo las rojas. Vean cómo se va haciendo la separación de las fibras y después de hacer el caminito con la punta de colorado, podemos hacer una disección fría. Vean. Ahí podemos ver que ya se está separando y podemos meter la tijera asegurando que las fibras profundas están arriba. Si dejas fibras profundas del palatofaringio, después va a cerrar y vamos a tener problemas con la sutura. Digo, con la faringe al tener deglución alterada también. Y vean cómo se separa el músculo y podemos moverlo a donde queramos. Básicamente. Y con la pinza de Kelly aseguramos que las fibras estén arriba y separamos el músculo. Esa es una de las maneras de disecar el músculo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Optimizar el espacio retopalatal, disecar el músculo con una variante, resección mínima, que son las amígdalas, la grasa supratonsilar y en ocasión hacemos ovulectomía parciales y la ovuladura mide más de un centímetro. Esas son imágenes de la faringoplastia lateral versión 6. Vean cómo se lateraliza el músculo hacia arriba y no se toca la línea media para nada. Eso es cuando es una faringoplastia lateral. Se ponen tres a cuatro suturas con un anudado tipo Donati o tipo colchonero modificado. No se cierran hasta que tengan los tres. Vean ahí cómo se está poniendo la sutura y la editamos para cuestión de tiempo. Vean cómo se pone la sutura y se acomoda hacia la línea media, no hacia la línea lateral. Y después se ve cómo va a cerrar cuando nosotros hacemos el corte abajo. Vean la miotomía inferior que hace el doctor. Que eso en algunas obstrucciones yo no siento que sea necesario. Tal vez en los colapsos laterales completos sí estoy de acuerdo, pero en un colapso lateral alto ese corte no sé si vaya a ser algo bueno. Pero bueno, esa es la variante que se hace. Y esas son imágenes de la cirugía. Otro tipo de faringoplastia es la reposición que ya habíamos comentado de Lee. La técnica original está más jalar el músculo, pero yo diseco el músculo para facilitar este movimiento. ¿Lo vieron? Del otro lado se debe ver. Voy a repetir un poco a ver si se ve mejor. Pero básicamente se reposiciona el ángulo del palatofaringeo hacia los lados y vean cómo aumenta el espacio retropalatal. ¿Verdad? Y las cortinas romanas que básicamente esto se tiró como que se mezcló ahí. Ahí está. Vean cómo esas son las zonas rígidas, el ámulus, el rafé y la espina nasal posterior y es donde se ponen los puntitos. ¿Verdad? En la teoría esto ya se habló. Vamos a pasarlo porque el doctor este el doctor Rigo habló de la teoría del tubo coaxial que básicamente es la rigidez de la faringe para tener un aumento en su resistencia al colapso. Vean cómo se colocan las suturas y hacemos las mediciones y cómo los resultados en los pacientes pues son muy buenos. Sinceramente créanme que los resultados son son muy sorprendentes. Y la BRP que es la última modificación en la cual yo participé en un multicéntrico básicamente lo que se busca es hacer ese tipo como de marco como de arco para aumentar el espacio y si hace cirugía lengua pues también hacer una una cirugía lengua que reduzca el espacio retro retrofarigio y esta es la última técnica por eso quería presentarles esta esta diapositiva de la suspension bridge que básicamente vean cómo la sutura va al palatogloso pasa por el perestefilino y va para arriba y las imágenes pues son muy buenas los espacios se ganan muy bien y se gana un espacio importante en el en el retropalatal vean el espacio retropalatal que se gana que hace que sea mayor resistencia al colapso en estenosis parciales hemos usado las suturas barbadas este es un trabajo en progreso que estamos haciendo junto con un doctor de Egipto estamos tratando de abrir los espacios con suturas barbadas en suturas en estenosis parciales y básicamente si hemos aumentado vean el espacio pre quirúrgico y el espacio pos quirúrgico con esos tres centímetros nos vamos de lado el paciente se siente mucho mejor y pues las complicaciones que se nos vaya la sutura eso nos pasaba cuando no dice que vamos bien el músculo vean como de un lado está súper lateralizado y el otro lado se soltó y eso es por mala técnica de sutura por lo general pero bueno nos pasa y muy seguido es el artículo original donde trabajamos con el grupo italiano y con un grupo de España donde presentamos nuestros resultados y presentamos un resultado de 71% de éxito muy diferente al 40% de los de las UPP clásicas ¿verdad? como baja el índice de amnea el índice de saturación y la escala de EWORD fueron un buen grupo de pacientes si lo quieren en el artículo con mucho gusto se los puedo compartir muchas gracias 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 Gracias.